Yo soy el sueño que has perdido, aquella noche sin estrellas. Soy el deseo más atrevido, que nunca le confiaste a ella, la fantasía que tú escondiste. Cuando eras niño, a veces triste, el duelo casi inalcanzable, la explicación inexplicable. Soy el amor, soy la razón de cada día. La suavidad más desmedida, el llanto que se vuelve risa. Soy el amor, soy el amor de cada día. Sin mí tú nunca serás nada, aunque tú creas tenerlo todo. Lo único que te hace mejor soy yo, el amor, el amor. Un pedacito de soy el amor. Bendiciones.